Con más fuerza que nunca la excelencia musical de Carlos y José Esto es pa' que lo bailes, sí señor Y saludando a nuestros hermanos de Santo Tomás, Paz, Cárdenas, Oaxaca Eres una florecita, hermosa mi oaxaqueña Tus ojitos tan hermosos, tu carita muy bonita Yo te canto con gusto, mi muchachita linda Eres tan bonita, mi linda oaxaqueña Las mujeres de mi tierra, todas muy bonitas Con gusto yo les canto, lindas mis oaxaqueñas Las mujeres de mi tierra, todas muy bonitas Con gusto yo les canto, lindas mis oaxaqueñas Y el saludo va a todas las florecitas hermosas De nuestro bello estado de Oaxaca Esto es para ustedes, para ustedes ¡Zapatea la paisana! Oaxaca, sus ocho regiones La belleza de la mujer Tus ojitos tan hermosos Tu carita muy bonita Yo te canto con gusto, mi muchachita linda Eres tan bonita, mi linda oaxaqueña Las mujeres de mi tierra, todas muy bonitas Con gusto yo les canto, lindas mis oaxaqueñas Las mujeres de mi tierra, todas muy bonitas Con gusto yo les canto, lindas mis oaxaqueñas ¡Nos vamos con la florecita oaxaqueña! ¡Nos vamos con la florecita oaxaqueña!